Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda Eva Varona, y muy orgullosamente tengo aquí a mi papá. Hola, David Varona. Amigos, pues estamos en la carpa de espera, aquí en el Estadio Colón. Espero que me escuche bien por lo del cubrebocas, luego no se escucha muy bien. Pero, este, pues ya, aquí ya a don David ya le tocó la vacuna, ¿va? Hola, estimados seguidos amigos, hoy no hubo noticiero, porque ya saben ustedes que teníamos que cumplir con esta obligación ciudadana de pasar a la báscula. Ya pasé a la báscula, ya me vacunaron, no sentí nada. Fuimos atendidos de una forma eficiente, rápida, cordial, por el personal de salud. De este momento quiero decirles a ustedes que no pasa absolutamente nada, que la vacuna es normal, que se la apliquen por favor, no dejen de hacerlo. Y bueno, queridos amigos, pues yo estoy observando aquí a muchos hombres, mujeres de la tercera edad, que ya pasamos a la báscula. Y también hay personal de la Guardia Nacional aquí, resguardando la seguridad. Hay distintos módulos donde hay enfermeras tituladas, capacitadas. De alguna forma le ha dado una amplia y detallada explicación de la aplicación de esta vacuna. Nos tocó Pfizer, este servidor, quiero decir a usted que, bueno, pues no es cuestión de tanta alarma y mucha gente pues que tiene miedo a una inyección. Esto no es mi inyección, llega, vaya, absolutamente, fue un piquetito, pero ni de mosco siquiera. Claro, nosotros no estamos sujetos a, expuestos a nada. Faltan los días. Vamos a ver al pasar de las horas, dentro de lo todo, yo en un aspecto se siento normal, se siento tranquilo. Les deseo que tengan una excelente tarde, eh, y discúlpenme esta ocasión de no tener la oportunidad de dirigirme a ustedes por las noticias que se han estado dando las últimas doce horas. Nos vemos el próximo viernes a la una de la tarde, como es costumbre nuestra, y como siempre soy de ustedes, David Varona Fuentes. Déjenme hacerles rápido un recorrido. Entonces, les dejo acá a mi papá, salud, despide. Eso. Pues la verdad es que el servicio ha sido muy eficiente, ha sido muy rápido. Tuvimos también la fortuna de que nos tocaran las últimas letras del abecedario por V, entonces pues es menos gente. Y nosotros podemos observar, aquí están los módulos de la aplicación. Digamos que hay como tres fases donde cuando llegas te piden los datos. Y este, te evalúa un médico donde te preguntan, pues obviamente tu situación de salud, diabético, hipertenso y demás. Y este, aquí lo podemos ver. Y después pues ya, espero que me escuche. Yo como que a veces no, ya ven que por el cubrebocas. Pero bueno, después pues ya, te toman los datos y te colocan en los módulos. Y la verdad que la aplicación es muy buena. Acá nos tocó con la señorita, la enfermera. Nos vamos a acercar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? No le damos dulce como los niños después de la vacuna. Pero, tenemos... ¿Manda? ¿Tía, café con pan? ¿Tía, café con pan? ¿Usted sí le hace? No. En la parte de aquí al lado, está... ¿Hay café? ¿Hay pan? Adelante, adelante. Disculpen eso. No se preocupen. Me voy a mentir. Para eso estamos. Que le vaya muy bien. Gracias. Que le vaya pronto. Que le vuelva pronto para la segunda dosis. Sí, hay una segunda dosis, amigos. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Listo? ¿Se compáñen? Ya, ¿verdad? Bueno, la señorita explica que va a picar la vacuna en el brazo donde menos se utilice, digamos, físicamente. En este caso toca Pfizer. Y explica, pues, un poco de las reacciones, ¿no? Que podrá obtener. ¿Puedo subirlo tu brazo, por favor? Bueno, amigos, pues, sin dudas que es un momento, pues, muy alentador. Después de los últimos... Después de los últimos doce meses en los que hemos estado, pues, expuestos en este tipo de pandemia. Acá tengo un elemento de seguridad que me está saludando y que, pues, con justa razón están, este, pues, evaluando la seguridad de el momento. ¿Cómo va la situación, compañero? A su momento bien, gracias, señorita. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Servicio de la Marina también presente aquí. Y, bueno, aquí podemos ver cómo están aplicando la vacuna. Sí, bueno, pues, aquí me acaban de informar que no puedo grabar para ustedes, aunque sé que varios medios ya lo hicieron. Y aquí alguien de, también del gobierno, pues, me están diciendo que no pueden grabar. Que no tiene nada de complicado, este, y nada de ocultación. Porque también hay personas que están grabando, como podemos ver ahí, ¿no? Pero, este, y aquí a la señora me está grabando, por si no sé, una de sombrero con flor. Entonces, yo sé que está haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, pues, aquí lo, esta señora aquí, del sombrero con flor, no sé que le tenga miedo. Pero, pues, según yo, no puedo grabar. Pero eso es todo. No hay gran complicación. Aquí está, pues, el, la carpa de, de observación. Y eso es todo, amigos. Sale, entonces. Pues, aquí estamos, mi papá. Ahí está, nos despedimos. Pues, hasta la próxima.